... Aquí estamos, Cantabria Oculta, cuando parecía que no se hayamos ido después de esta segunda temporada. Estamos aquí otra vez, esta vez por través de iVoox, para nuestras charlas de verano. De alguna manera vamos a seguir un poco en el tema, ¿verdad, Juanra? Lo seguiremos encapsulando en esas cápsulas de Planeta Oculto. Eso es, dentro de Planeta Oculto. Y para comentar casos, historias o temas de actualidad que aparezcan. Y uno de los temas de actualidad que han aparecido recientemente, hace muy pocos días, es un vídeo de Anonymous que ha causado un cierto impacto porque se anunciaba o anunciaba Anonymous que la NASA estaba a punto de anunciar públicamente la existencia de vida extraterrestre. Y ellos iban incluso un poco más allá y planteaban incluso la posibilidad de denuncio de existencia de vida inteligente extraterrestre. Pues bien, vamos a comentar un poco este vídeo. Y para ello tenemos, bueno, aparte de estar Juanra aquí conmigo, como siempre, pues tenemos a Miguel Cos. Hola, Miguel. Buenas, encantado de estar aquí. Y a Julio Arcas. Buenas, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero que ustedes saber que la primera impresión, cuando oísteis que Anonymous había anunciado esto, ¿cuál fue vuestra primera relación? Antes incluso de saber qué decía. ¿Qué pensasteis? Para mí no es nada tampoco fuera de lo normal que en la próxima década se anuncie el encuentro de vida extraterrestre. Vamos, me parece algo bastante normal. Y creo que ocurrirá. Sí. Me da la impresión que existen, como se sabe, protocolos al respecto. Y quizás si hubiera evidencia, cuando hablamos de vida extraterrestre, claro, depende de lo que estemos hablando. Porque vida extraterrestre puede ser bacterias que se encuentren en Marte o en cualquier otro de los satélites del Sistema Solar. Y en eso se están empeñando en esta última hora. Europa es uno de los objetivos y en Célado también. Y probablemente en estos lugares existan posibilidades altas de que haya vida. Haya vida, pero a nivel celular. Otro asunto es cuando hablamos de inteligencias que sean... Claro, esos son valores mayores. Eso es otra cosa. Ahí es donde sí nos podemos encontrar con que deben andar con pies de plomo. Porque eso puede ser una noticia bastante desestabilizadora para lo que son las situaciones en nuestro mundo. Una sorpresa de ese tipo, de que realmente tenemos conciencia que hay inteligencias a una cierta distancia. Incluso que al poder ser identificadas, se demuestra que son superiores a los desarrollos técnicos que nosotros hemos llevado a cabo en nuestra historia, el asunto puede ser hasta muy peligroso. A mí lo que me llamó la atención es la fuente de la que intenta hacer revelar esto. Es decir, desde que ha nacido el Internet, siempre cada X años, X meses, siempre salía la noticia. No sé qué gobierno le dice a Estados Unidos que como nos revelen, revelamos nosotros. Y en esta ocasión ha sido anónimo. O sea, que nunca había tenido mucho que ver... No, nunca se había mojado con el tema. Incluso habían filtrado cosas de la NASA. Y en esta ocasión me ha resultado un poco extraño que Anonymous se meta en ese jardín. Y además, sobre todo, de la forma en que se ha metido y lo que ha venido a decir. Porque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha venido a decir. Yo creo que, como bien ha distinguido Julio, los propios Anonymous distinguen dos apartados dentro de su vídeo. Uno en que hace referencia a la posibilidad o que ellos dan casi por certeza de existencia de vida extraterrestre. Se refieren seguramente a vida de carácter microscópico, celular, microscópico, microorganismos. Una segunda parte se refirirán a otro tipo de vida extraterrestre y vida inteligente. Primero, se refieren... Hacen referencia a unas declaraciones de un miembro de la NASA, un miembro importante de la NASA, el doctor Thomas Zurbuken, que en una reunión reciente dijo que la NASA estaba a punto de descubrir vida extraterrestre. A mí me parece que tampoco es... Como ya has dicho tú, Miguel, no es algo sorprendente. Es decir... Mira, ya el 6 de agosto de 1996, expertos de la NASA revelaron públicamente que un meteorito en la Antártida, el ALH 84001, mostraba evidencias de actividad biológica microscópica. Con lo cual, la vida está ahí. Y estamos casi al alcance de la mano. Estamos llegando a ello. Entonces, es muy evidente y casi se puede hablar ya de que... Yo no sé si estará la NASA ocultándolo y tendrían... Pero vamos, tampoco creo que sería algo para ocultar el hallazgo de vida microscópica. Yo creo que también hay mucho fallo en la forma de expresarlo. Es decir, el otro día en nuestro último programa de temporada hablamos de esos que mal utilizan el nombre del misterio, los que un poco se meten en ese escudo y utilizan el término vida extraterrestre para hacer esa venta para abrirse al mercado y no distinguen nadie entre siempre venden vida extraterrestre. No, no, pero hay que saber a qué referencia te hacen. Estamos hablando... La vida extraterrestre la vamos a hallar casi seguro a nivel microscópico. Casi seguro. Y tampoco está sorprendente cuando han anunciado que parece que hay indicios de que hubo agua en Marte, parece que vida como no inteligente, o sea, vida microscópica, yo creo que han dado a entender desde hace mucho tiempo que hay. Al menos que hay muchas posibilidades. Exacto. Que quizás no hayan encontrado todavía la prueba cierta de ello, pero ya hay indicios. Bueno, son muy cautos en este aspecto. Claro, lógicamente, organismos de esta importancia y que dar un patinazo sobre hacer un anuncio oficial de que hay pruebas de la vida microscópica en otro planeta y luego demostrarse por parte de otros organismos de otros países que eso no es así, pues pierden, evidentemente, un principio que es básico, ¿no? Que es el prestigio de una institución científica relevante. De todas formas, yo pienso que la forma de dar a conocer este asunto va a ser como tantas otras noticias de la ciencia. En el momento en que encuentren el más mínimo rastro que sea incontrovertible, lo van a dar a conocer y van a proporcionar las pruebas a otros estamentos para que lo corroboren y para que hagan un contraste de los datos, ¿no? Con lo cual, no va a ser una cosa tan... Va a ser extraordinario porque vamos a tener la prueba definitiva de que no somos los únicos seres vivos en el universo, pero no va a ser tan extraordinario como podríamos hablar... Va a ser casi un problema más prosaico, ¿no? De un encuentro, ¿no? Va a ser más prosaico, más científico. De estas historias que últimamente parece que se nos está preparando, entre comillas, por determinados medios, sobre todo el cine, que está existiendo mucho... Pero recuerda que ya se decía también que nos están preparando cuando encuentros en la tercera fase, T y todo, hace 30, 35 años. Ya se decía también nos están preparando. Sí, sí, indudablemente, porque yo recuerdo el tremendo impacto que causó encuentros y que, además, la cuestión es que en este caso el director estuvo muy bien asesorado. Se buscó un buen asesor que era el doctor Josef Allen Heine que había sido durante treinta y tantos años asesor de la Fuerza Aérea en el proyecto Libro Azul, el Blue Book famoso y que puso sobre la pista exacta de cómo eran los datos disponibles, los relatos de los testigos, la apariencia incluso, como para que el bueno de Spielberg hiciera algo un poco decente. A mí me sorprendió bastante aquella película sobre todo en el contexto y en el momento en que se produjo que fue, si no recuerdo mal, Eso es, eso es. Bueno, seguimos con lo que dice Anonymous en el vídeo. Hace referencia, como hemos dicho ahora mismo, a ejemplos de posibilidad de existencia de vida extraterrestre y hace referencia primero a la luna encelada, la luna de Saturno en la que se han descubierto trazas de hidrógeno en términos géiseres que se elevan desde superficie helada, parece que encelado tiene una superficie helada una costra de hielo de 30 kilómetros de espesor bajo la cual se cree que hay un océano de hasta 90 kilómetros de profundidad, un océano de agua líquida y se cree que ese hidrógeno es el resultado de la interacción de ese agua con rocas calentadas por la propia fuerza interna del planeta o bien provocada por el calor también producido por la fuerza de marea de Saturno y que ese hidrógeno sirve de nutriente a microorganismos porque al menos eso es lo que ocurre en la Tierra en las fosas termales a grandes kilómetros de profundidad de manera que es un indicio de que la posibilidad de que ahí exista vida es uno de los pero como ya has dicho Julio pues hay otros otros lugares donde también se ha hablado se ha hablado de Europa Europa concretamente es el típico incluso ha habido algunos escritores de anticipación que han utilizado el esquema este de Europa para realizar determinadas pequeños relatos en los que hablan precisamente de estos posibles encuentros con criaturas que en principio no sabemos cómo son no sabemos exactamente incluso hay una película reciente que se llama Europa de una misión a ese satélite ¿no? sí bueno la luna de Europa se supone que está recubierta de una gran capa de hielo hay dos la de Saturno me parece que es sí esa capa creo que consideran que es más fina y creo que primero estudiarían la manera de encontrar vida en esta otra luna de Saturno ya que sería más fácil perforar esa capa de hielo de todas formas hay muchas la exobiología que es la ciencia que estudia la viabilidad y características de la vida extraterrestre se desarrolla hacia una zona la zona como quien dice de confort la zona que el agua se mantiene en líquido ¿no? en estado líquido por su cercanía o lejanía a la estrella pero ya ya se han se han visto que hay muchos otros elementos que no son ni el hidrógeno ni el oxígeno ni el carbono ni el nitrógeno azufre o fósforo que son los los elementos normales para una vida si los ladrillos si lo que se considera normal para una vida en la que como quien dice la que nosotros conocemos asimilar a la nuestra vamos eso es pero ya hay otras alternativas ¿no? como son el sicilio como alternativa como alternativa al carbono que formaría una vida con morfología cristalina y eso permitiría que un planeta mucho más cercano a su estrella le permitiría tener vida ¿no? a unas condiciones de temperatura muy elevadas una vida muy insólita por otra parte claro ¿cómo serían los intercambios ahí energéticos? pero sería una alternativa que no se considera ¿no? ahora mismo eso está sin consideración sí una hipótesis así o el amoníaco como alternativa al agua para órbitas alejadas de una estrella ¿no? todas esas esas alternativas ni se piensa en ellas es curioso porque si nosotros vemos como se se ha estructurado la vida en nuestro propio planeta nos damos cuenta que ha tratado de ocupar todos los lugares posibles con toda la variabilidad de millones de años de evolución y los elementos más extraordinarios como este que acaba de citar antes Antonio ¿no? la fosa de las marianas y otros lugares que parecen que tendrían que estar muertos y no haber vida y que están en oscuridad total sí pero incluso hábitos más extraordinarios los famosos extremófilos en Río Tinto las fumarolas exactamente están elementos muy alcalinos o muy ácidos incluso hay gente que tiene características tan distintas al resto de la vida en la Tierra que algunos se plantean incluso que sean realmente seres extraterrestres llegados a la Tierra atrás de meteoritos o de algo se plantean incluso eso pensando en la diferencia tan enorme con el resto de seres vivientes perdón no quería terminar sin hablar de otro lugar donde también se ha hablado de la posibilidad de vida que es Titán Titán que es un satélite de Júpiter en que se forman lluvia de metano y mares de metano y curiosamente los científicos han dado cuenta que la cantidad de metano en el planeta no disminuye y debería disminuir porque el metano se descompone con la acción de los rayos ultravioleta de manera que debería haber una fuente de metano entonces hay una una primera una controversia claro podría haber algún organismo creándose metano algún microorganismo creándose metano bueno vosotros de los a raíz lo que dices tú de ejemplo de que digamos estos satélites que están fuera de la zona teóricamente habitable pues se incorporan se incorporan la posibilidad de que haya vida de manera que como dices Julio la vida si en el momento que se desencadena procura ocuparlo absolutamente todo precisamente como una de sus características básicas que es el poder reproducirse y mantenerse a lo largo de la historia y del tiempo otro ejemplo esos bichitos que los llaman osos de agua no sé cuál es su su denominación son casi microscópicos son una especie de gusanitos con varias patas que sobrevienen en el espacio en el espacio a ruedas cósmicos a temperaturas cercanas al cero con temperaturas por encima de 150 100 grados eso que acabas de decir antes de la luna esa de Titán eso pasa también en Marte las emisiones de gas del suelo marciano dicen que puede estar relacionado también con vida microbiana lo que pasa es que luego hay otra teoría que dice que no tiene nada que ver con biología y que es un efecto de reacción química simplemente pero por eso estamos como intentando asirnos a pequeños a pequeñas datos todos son teorías pero alguna alguna tiene que dar en el clavo alguna tiene que acabar según alguna de estas misiones que se puedan producir en alguna de estas lunas pudiendo excavar llegando hasta los océanos subterráneos por debajo de esa capa de hielo y que ya hay planes para lanzar drones submarinos posiblemente tengamos posibilidades de encontrar vida ya no solo microscópica porque yo creo que en el momento en que se desarrolla una vida microscópica hay un ambiente propicio hay calor hay alimento de evolución de que haya tiempo de que se crean no criaturas inteligentes sino criaturas vivientes grandes de todas formas en este tipo de investigación a mi me da la sensación que es altamente compleja porque claro el primer problema es como penetrar esas diferencias de un esas capas de hielo si si una capa de hielo que tiene tantos kilómetros de espesor con un objeto que nosotros lanzamos a distancia y que tenemos que controlar durante vamos las separaciones de órdenes cuando las recibe son de minutos con lo cual ha podido pasar cualquier cosa en medio y que acabe perfectamente mal con la misión a mi también lo que me llama la atención de eso es en aspectos técnicos el tema que estabas mencionando de comunicación porque en un momento bueno se puede perforar pero en el momento que entre dentro de esa placa de hielo tendrá que dejar una antena e ir con un cable porque es que realmente no vamos a tener tampoco mucha maniobra de acción bueno depende del tamaño del cable depende de la longitud del cable que tenga hay que levantar también un cable allí contra más metros más posibilidad de ruptura exacto ahí hay mucho hombre tecnológicamente a mi me parece una aventura extraordinaria una proeza una proeza bueno al nivel de muchas de las que han sido realizadas en los últimos decenios pero yo no creo que esté mucho más alejada en cuanto a proeza técnica que lanzar el rover o el bueno siempre se ha hablado de esas inmensas yacimientos de petróleo y todavía no tienen maquinaria para sacarlo o sea también estamos intentando ir a otro lado y no podemos sacarlo aquí que lo tenemos más a mano yo creo que más bien va a ser más sencillo si pueden analizar el contenido material de alguno de esos geíseres pues posiblemente que son los que cercanos y que realmente han perforado esa capa todavía están ahí el opportunity y el eternity que tendrán mucho que hacer y lanzan al exterior pues la materia que interesa analizar pues sí seguimos con lo que dice el anónimos que digamos finaliza este contenido más científico o más serio continuando diciendo las posibilidades que hay de vida extraterrestre diciendo la cantidad de miles de planetas que se han descubierto recientemente pues se dan por 4.000 o 5.000 por ahí cerca de 4.000 planetas exoplanetas como los denominan los cuales varios varios reúnen características similares a la Tierra y hacen una referencia concreta a ese sistema del que hemos hablado aquí TRAPPIST-1 que tiene 7 planetas de un tamaño parecido a la Tierra de los cuales 3 están en esa zona que hablaba Miguel zona habitable zona teóricamente habitable unas condiciones de temperatura luz digamos que para mantener el agua en estado líquido exactamente y bueno digamos que ahí finalizo que es el contenido puramente científico hasta ahí Anonymous no nos ha contado nada nuevo tampoco realmente no ha dado un poco más de como de importancia esas manifestaciones de los científicos pero nada todo lo que han mencionado ya estaba a conocimiento de todos nada yo ahora empecé un poco con el contenido magufo el contenido un poco las magufadas de Anonymous primero hace referencia a unas declaraciones de Brian O'Leary que es un antiguo astronauta y profesor actualmente de física en la Universidad de Princeton digamos que tampoco es un don nadie pero que eso el argumento de autoridad tampoco sirve en estos casos dice que es esta abundancia abundante evidencia de existencia de inteligencia extraterrestre que hemos sido visitados y que estamos siendo monitorizados por ellos que su apariencia extraña desde nuestro punto de vista que utilicen tecnologías de la conciencia que no sé muy bien a qué se refiere reptilianos que utilizan robots y discos magnéticos magnéticos rotatorios como método de propulsión dice algunas cosas más pero bueno todo el este plan dice que existe una evidencia clara y no aporta ninguna la verdad es que me gustaría oír al propio Liri que esto corroborando esas frases mira no lo he hecho debería haberlo hecho buscando esa declaración y esos planteamientos que hace otro porque en definitiva está hablando los tales de Anonymous si dicen que está dicho algo dice que está dicho esto y dicen pues este astronauta que es profesor de Princeton dice esto como nosotros nosotros ya tenemos tanta experiencia con respecto a la manipulación de las declaraciones incluso de los testigos de gente normal y corriente que se pone en boca de ellos en algunas bibliografías cosas que ni han visto ni han dicho ni han descrito así muy probablemente esto podría estar dentro de esta idea pero bueno habría que corroborarlo ¿no? habríamos que contrastarlo claro en todo caso si efectivamente hubiera realizado estas declaraciones pues debería digamos acompañarlas esas evidencias tan claras que dice que existen exacto porque es lo que todos estamos esperando ¿no? estamos todos esperando eso afirmaciones como se dice normalmente afirmaciones extraordinarias requieren por sí mismos pruebas extraordinarias estamos todos deseando pues vale no creo que aunque lo afirme él no va a poder decir eso jamás o sea no va a tener pruebas tan giles para demostrarlo prefiero que entonces no digas si se efectivamente sus declaraciones son ciertas pero ¿cuántos científicos han dicho eso? ¿cuánta gente lo ha dicho sin tener ninguna prueba? ellos dicen que sí que lo han visto pero no pueden aportar pruebas que no que estoy de acuerdo pero él dice que existen evidencias abundante evidencia sí no creo que sea así no creo que sea tan abundante ni sea tan evidente la evidencia vamos por ser una por por cometer una redundancia bueno pero continuamos con otra magufada que esta ya se llama La Palma esta ya ahí se han tirado como diría Juanra un triple un salto mortal a lo absurdo porque hace referencia a un documento del FBI que existe y que se puede consultar en los bases de datos del FBI que los tiene públicos un documento del FBI pero que no es elaborado por el FBI eso que quede claro es decir es un documento recogido por el FBI pero no elaborado por el FBI es un documento de 1947 al parecer elaborado por un profesor universitario que no se dice quién es y que este profesor universitario dice que estamos siendo visitados por seres de otras dimensiones estos seres de otras dimensiones y una tecnología muy superior a nuestra proceden de un planeta que no está no es un planeta físico como el nuestro sino que está en otro plano etérico toda esta tecnología no es mía espiritista espiritista y esotérica y que bueno dice que cuidado porque si atacamos sus patidos volantes nuestros aviones van a estar en peligro etcétera 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 claro dice que además ¿cómo obtuvo esta información este profesor? pues por métodos digamos un poco poco ortodoxos poco ortodoxos no dice exactamente poco científicos digamos que supongo yo ¿por qué no lo dice? por canalizaciones escritura automática o en la Ouija yo que sé algo así es decir todo esto poco serio parece ¿no? exacto poco serio como para que Anonymous lo ponga como mínima evidencia de existencia de vida extraterrestre inteligente yo creo que Anonymous o quería gastar una broma o se la han colado directamente claro como decíamos antes Dios mío ¿a quién hemos dejado el micrófono? sí están tirándose los pelos ahora a mí me ha llamado la atención de Anonymous su modus operandi es decir Anonymous nunca suele decir no sé quién va a decir esto Anonymous siempre hace amenazas Anonymous siempre aporta pruebas Anonymous dicen si no hacéis esto sacaremos lo otro y Anonymous siempre acierta es decir siempre tiene algo para chantajear me resulta muy raro que Anonymous haya hecho esto o sea es que no me cuadra yo cuánto he visto el contenido porque además el contenido que tenía no me cuadra nada que sea de Anonymous no me cuadra nada Anonymous ha sido el internet es libre te tiro la página te cuelgo todos los discos de Sony sí que han hackeado y que han demostrado de esa manera que bueno la existencia como tal pero en este caso no parece además que sea objeto de sus acciones ni nada y lo que haces tú no da ninguna información que no sepa exacto sí o sea información que está en todo lo contrario yo creo que el final el cierre de la historia lo que de alguna manera demuestra es que están dando palos de ciego con material que no tiene ningún valor a mí me ha parecido no identifican las fuentes no dicen exactamente esto parece a mí me ha parecido lo que le perjudica es a ellos mismos yo creo que ha sido una maniobra de presión o sea Anonymous ahora mismo tiene mucho poder aunque no lo creamos Anonymous sabe demasiadas cosas Anonymous puede meter esa presión como hacía Rusia siempre con los proyectos extraterrestres si no lo decís vosotros lo digo yo ya pero al final metió esa presión pero nunca la hacía efectiva bueno pero hombre lo de Anonymous es más el alcance que tiene su capacidad de acceso a informaciones que son confidenciales porque están dentro del área de los servicios de información ese es su poder realmente no nada más yo creo que Anonymous ha jugado a la carta si no os acordáis hace no más de un año o incluso menos se hizo un hackeo masivo a la NASA sí yo creo que Anonymous está aprovechando esa carta aún no teniendo nada yo creo que Anonymous está amenazando con que tiene algo porque es que no me puedo creer que una vez hackeado dieran toda la luz porque además Chuspi en sus secciones estuvo analizando lo más increíble decía que había petabytes ahí de información y no hayan si han encontrado eso no haya sido la cabeza de toda esa de toda esa filtración es decir no creo que haya nada tan potente para filtrar que si se filtraban experimentos para cambio de clima experimentos de drones experimentos de todo si encuentras eso es como el buque insignia claro tú quieres decir que igual están esperando a ver si la propia NASA la que la que da un paso en falso la que suelta digamos la noticia sin ellos tener ni idea lanzar un triple y entrar si pero bueno en definitiva la parte final esta no la parte final de todas maneras porque acaba con con esto que hemos comentado antes fuera del micro de un libro que publica la NASA que se llama arqueología antropología y comunicación interestelar digamos que vuelve otra vez después de esta magufada vuelve todo un poco al terreno más o menos serio y ya más contrastable porque es un libro que ha editado la NASA que posiblemente sea porque todos los experimentos o todas las implementaciones para conseguir para estar a la escucha del universo de las señales de radio señales de todo tipo quizá algún día den un fruto y se obtenga una señal perfectamente identificable como artificial como propia de una inteligencia de una civilización extraterrestre y entonces la NASA plantea que debemos hacer cómo comunicamos esto a la población qué implicaciones tiene qué es algo todo eso qué implicaciones tiene desde el punto de vista sociológico las implicaciones son fortísimas muy importantes cómo respondemos cómo analizamos qué posibilidades hay de analizar ese lenguaje cómo vamos a reaccionar es decir algo que me parece bien o sea es algo que entra dentro de la lógica tener preparado un cierto protocolo o al menos tenerlo estudiado para que una circunstancia que sería tan determinante como bien dices tú determinante para para la sociedad sería la recepción de una señal no una comunicación no estás hablando de una recepción claro sería pero sería la la concreción la el hecho definitivo de existencia de vida inteligente extraterrestre sí que ha habido una señal tú imagínate que se descubre eso una señal esto es artificial 100% no hay posibilidad de que sea otra cosa y que se descifra no se descifra capacidad de descifrar mensajes matemáticos que es un lenguaje universal esas implicaciones de las consecuencias que eso tendría a nivel sociológico antropológico cómo afectaría eso a religiones a sociedades hombre todo el mundo se tendría que resituar empezando por los principales gobiernos del planeta los más poderosos que se consideran bueno en principio ese poder estaría cuestionado siempre y cuando el mensaje demostrara que estamos hablando de una civilización bastante más desarrollada que la nuestra pero es muy difícil saber que un mensaje que estás recibiendo es inteligente supongamos que se descifra mira hay un proyecto de rastreo de civilizaciones extraterrestres en 2017 un multimillonario Yuri Milner y un científico y Stephen Hacking los análisis de los datos que habían obtenido con varios telescopios terrestres en Estados Unidos y Australia hablaba de que había 11 actividades que podían considerarse como inteligentes ¿no? 11 recepciones de datos que se podían considerar como inteligentes pero de ahí a que realmente sean inteligentes hay un mundo total yo creo que podemos detectar dos tipos de señales unas digamos involuntarias de civilización extraterrestre de manera que no están intentando comunicarse y otras que sean voluntarias buscando comunicación con otras y a buscar la comunicación con otras lo primero que tienes que hacer es soy inteligente ¿cómo lo haces? por ejemplo una secuencia de números primos que eso es imposible que sea de casualidad que sea por elementos naturales los primeros mil números primos en señales 1 3 5 7 11 tal tal hasta los primeros mil eso sería claramente una señal de un alguien inteligente exacto otra cosa es que detectemos una comunicación aleatoria que está lanzándose de un planeta a otro y no seamos capaces concretamente de terminar sí, sería interceptar una comunicación por casualidad esa es precisamente una de las historias que contaban el famoso contacto de humo que la el conocimiento de la existencia de civilización inteligente en la tierra fue porque habían captado unas emisiones de radio emitidas a principios del siglo XX en los años 30 y no sé si recuerdo mal aquello tenía que ver con unas emisiones emitidas desde la Alemania del tercer raíz algo que tiene que ver con la película contacto sí, algo muy curioso que dijeras bueno eso puede llevar además a serias consecuencias es decir bueno si la primera noticia que tienen nosotros es Hitler exactamente además a día de hoy somos como un planeta que no tenemos miedo o sea la irradiación hacia el exterior es tremenda o sea que en cualquier momento si queremos no ser encontrados lo estamos haciendo al contrario estamos haciendo lo contrario realmente estamos diciendo estamos aquí vuelve un rato yo creo que podemos estar tranquilos en ese nivel yo creo que hay otras cosas más preocupantes que el que seamos invadidos por alienígenas y si hablamos ya de comunicación para hacernos una idea en 1974 se envió desde Puerto Rico un mensaje al cúmulo M13 a 25.000 años luz o sea si obtuviésemos respuesta todavía está viajando por el espacio si obtuviésemos respuesta habría que esperar unos 50.000 años o sea que si realmente hemos sobrevivido a esos 50.000 años tendríamos que haber buscado otro planeta y esto sería un desierto ya no tendríamos ni aparatos para poder así no hay quien charla detectar francamente así no hay quien tengo la conversación no hay que con tu chiste no hay que no es imposible hombre salvo que ese salvo que ese mensaje haya sido interceptado antes bien bien por eso lo decía lo de una comunicación si tenemos la suerte de que cogemos una botella por ahí perdida y abrimos y hay un mensaje dentro y decimos hostia pero pensar en una comunicación extraterrestre es creo más en los platillos volantes que al raíz del que ha hecho todo el mensaje de adhesivo y lo que ha dicho Juanra de interceptarlo antes hay un famoso famoso crop circle figura de los cultivos de cereales en que hay un mensaje que es la respuesta de respuesta al adhesivo exactamente está muy bien hecho está igual pero digamos que en la descripción porque en el mensaje al adhesivo había una pequeña descripción en lenguaje binario del ser humano tamaño medio hay el ser es un extraterrestre cabezón ya se ve cabezón perfectamente entonces viene a decir pues es que son de no sé qué planeta todo muy sorprendente lo que sorprende realmente es que ellos hayan sido capaces de recibir decodificar y luego lo devuelvan dibujando ¿sabes? en un prao en un prao no sé yo ahí no es decir sabemos que tienes la tecnología para recibir esa señal para decodificar pero no tienes la tecnología para tumbar mazorcas de maíz sí, sí pero no tienes la tecnología para enviarlo donde lo has recibido es decir por aquí viene para allá va ¿sabes? o vas a fastidiar al tío que ha sido muy sembrado que como te pide con la escopeta te vas a enterar que venga aquí algún pasivo a estropear la verdad la comunicación parece complicada eso no, no es muy serio de utilizar los cereales como sistema de respuesta me parece algo complicado salvo cuando tratamos ese tema que yo lo pienso que tengan un gran sentido del humor también también lo único lo único que es posible bueno eso es lo que decía algún viejo viejo ufólogo que nadie les crea ser escéptico crear el escéptico él decía justamente lo contrario Manuel Pedrajo hablaba precisamente de que él observaba en muchos de los relatos que lo que tenían estos seres cuando él hablaba de ellos los seres de los platillos es que carecían de sentido del humor era todo lo contrario pues es extraño porque el sentido del humor es la muestra de inteligencia con lo cual pues él no tenía muy buena opinión al respecto bueno pues yo creo que hemos hemos desgranado lo básico de este este mensaje de Anónimos finalizar diciendo que la NASA creo ha sido también a los pocos días a los dos días ha desmentido totalmente que vaya a anunciar en breve el descubrimiento de inteligencia extraterrestre yo creo que lo van a anunciar yo estoy seguro si, como dice Miguel será cuestión de años de pocos años pero esta generación lo vamos a vivir y si que es cierto que no se han ido preparando o sea yo estoy seguro que ha habido un cambio de discurso desde la NASA han empezado grado, grado, grado y ya es de 180 si pero no es una pero yo creo que no ha sido digamos un cambio de discurso porque vayan a hacer el descubrimiento sino un cambio de discurso obligado por los descubrimientos por las circunstancias que se van produciendo claro han sido descubrimientos que han dicho bueno quizás la vida no es algo tan extraordinario es algo mucho más común a nivel microscópico estoy convencido de que está por cualquier sitio por cualquier sitio y bueno finalizamos ya y dar las gracias a a Miguel gracias por estar aquí acompañándonos gracias a vosotros aquí seguimos a Julio gracias a vosotros y pues nada despedirnos hasta hasta el próximo podcast hasta el próximo podcast bueno anunciar de que en verano iremos subiendo podcast más o menos cuando nos apetezca vamos tampoco sí cuando tengamos tiempo cuando sí que habrá uno cada semana porque iremos resubiendo programas antiguos pero nuevos pues un poco cuando nos apetezca sinceramente sí cuando nos apetezca venir a sentar y hablar hablar que más ha sido ha sido unos momentos muy agradables bueno hasta la próxima Isa Pérez Aude atrévete a saber a verano a verano a verano a verano a verano Gracias.